Quiero mostrarles esta hoja que trajimos el domingo que salimos, quiero mostrárselas porque está enorme, entonces vamos a ver cuánto mide, en realidad no sé cuánto mide pero yo mido unos 62, entonces estoy chaparrito, pero esta hoja miren todo lo que mide, casi casi está a mi altura, entonces está hermosa esta hoja, díganme cómo se llama, si ustedes conocen cómo se llama esta hoja, díganme, y la tenía ahí nada más que dije, bueno la tuvimos que cortar porque estaba alta, entonces para mostrárselas pues no podía yo subirme, entonces me ayudaron a cortarla y desde cuándo quería una, entonces dije ahorita, aunque sea un ratito en lo que ando trabajando, les muestro esta, quería hacerlo con otra ropa y todo, o afuera, pero pues no me da tiempo, entonces quería mostrárselas, díganme, ay, se me olvidó su nombre, su nombre es, ay, se me olvidó el nombre de esta hoja, pero o de la planta, es un arbusto, entonces, pero miren está enorme, aquí, les voy a mostrar una normal, ok, que es, me imagino que es la bebé, ok, esta es la normal, la que crece así, en la tierra y todo, y es la normal, pero esta, esta es la bebé y esta es la mamá, ok, entonces imagínense, me llega hasta casi los pies, y miren, casi está, o más bien, insisto, si está de la misma altura, casi, casi, yo mido unos 62, entonces casi, casi estamos así, díganme si les gustó esta hoja, y en el camino de la sierra, ustedes las van a ver en los videos, o ya me imagino que las han visto en el camino, pero no les había mostrado cómo está en realidad, díganme si les gustó, y pues bueno, y si ustedes conocen de estos arbustos, ay, se me olvidó el nombre, cómo se llama, pero está hermoso, miren, y su bebé, su bebé, este, ah, está aquí, ok, entonces, no sé, esta la encuentran, o bueno, aquí donde la encontramos es en la Sierra Mazateca, en Oaxaca, entonces, en México, no sé si en su país, o donde vivan, también tengan de estas hojas, pero imagínense, está enorme, bueno, los dejo, pero, este, con esta vista, va, nos vemos, bye, 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 bye.